Matando cabos, aparte de una película, te enamoraste. Matando cabos, que no, vamos a hablar de eso. Pero, a ver, espérate Ana Claudia, no quiero ser terco, pero ¿no va junto con pegado tu trabajo con tus amores? No va junto con pegado. ¿No son parte de...? No, 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 no siempre. Pero si es cosa del pasado. Algunas veces sí ha pasado así, pero no siempre. Y no, no me gusta hablar de eso. ¿Y es prueba desesperada? Pero no voy a hablar de eso, perdóname. ¿Y de Arráncame la Vida? Menos, menos. Es más cerquita. Y fue más tiempo. Claro. Cuatro años. Cinco. ¿Prueba superada? Prueba superada. ¿Y hoy por hoy cómo estás? Feliz. Del terco. ¿De qué? Del terco. ¿Del terco? Corazón. Muy bien, muy contenta. ¿Eso qué significa? Que no me falta. ¿Amor? Abunda. Sí, estoy más que feliz de la vida. ¿Verde, blanco y rojo? De chile, mol y pozole. ¿Viviendo en la Unión Americana? Aquí sí. Ana Claudia de Talancor. Ah, no lo voy a preguntar. ¿A qué decir quién es? No quiero saber, regresamos. Estamos en Los Ángeles, California, y tienes dos sexenios de venir de manera intermitente. Para acá vienes unas temporadas, te regresas, vienes, te pruebas, trabajas, regresas. ¿Y vale la pena la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo? Porque todo cuesta, ¿no? Simplemente volver todavía un pabino y cuesta. Claro, pues mira, casi siempre, porque ahora ya donde llevo maletas es a México, como te estaba contando. Entonces trato de tener pretextos siempre para ir de trabajo, que eso me ayuda mucho. Unas fotos para no sé qué y aprovecho para quedarme dos semanas o una semana. Aprovecho para ver a mi familia. Y hay veces que no, hay veces que voy en la mañana, trabajo en la tarde y me regreso en la noche. He ido y he regresado en el mismo día. Oye, a ver, ¿y en qué de repente hubo una generación de mexicanos talentosos, chambeadores, estudiosos, que dijeron, vamos a pegarle al American Dream, al sueño americano? Pues más que el sueño americano, yo creo que eran las ganas de tener otras oportunidades de trabajo. El cine no estaba también en el país y queríamos tener más oportunidades de trabajo. La globalización estaba entrando durísimo y nos empezamos, yo creo, a dar cuenta, bueno, yo me empecé a dar cuenta que sí se podía trabajar en otros lugares aparte de México. Y no solamente se podía, lo disfrutabas muchísimo. Me fui a Argentina un año, a Buenos Aires, a Brasil también, en Río de Janeiro, aquí a Los Ángeles. Con Globo, ¿no? En Río de Janeiro, con Globo. Y nunca le cerré las puertas a viajar con mi trabajo, me hacía muy divertido, una perfecta oportunidad. En España también viví un tiempo. Esto me hace padrísimo, haces un círculo de amigos ya de entrada. Esto que está a tres horas y media en un avión de México, que está lleno de mexicanos, es un mundo totalmente opuesto, es un mundo en inglés. Opuesto para nada. Como bien dijiste antes, es la segunda ciudad con más mexicanos después del Distrito Federal. Pero que tú trabajas no hay mexicanos, pero que tú trabajas hay gringos. Sí, pero también hay mexicanos. Y aquí en cualquier restaurante que vas, me mandaban postres los cocineros, me sentía yo querida también. Claro. Los meseros siempre te saludaban con mucho cariño. Claro. Los que estacionan los coches, los de el valen parking. Los valen parking, claro. Hay muchísimos mexicanos. Si no sabes hablar inglés, si no supieras hablar inglés, de todos modos puedes vivir aquí. Sí. Bueno, mucha gente que no sabe hablar inglés vive aquí.